La situación en el país es crítica, crítica, porque hay una auténtica alarma social en relación con este asunto. De ser cierta, implica directamente al presidente del gobierno. Hasta ahora era el Partido Popular, lo cual ya es grave, porque era todo el Partido Popular. Pero es que hoy es el presidente del gobierno. Y del Partido Socialista al Partido Nacionalista Vasco, que exige que se aclare este caso antes de tratar de pactos anticorrupción. Sobre la corrupción, hasta que el Partido Popular no haya aclarado este asunto. Porque lo más importante para luchar contra la corrupción es tomar medidas directamente desde los propios partidos. Amayur habla de corrupción estructural y exige dimisiones. Es un insulto a la ciudadanía, un despropósito. Y ante ello, Amayur solicita la depuración total de las estructuras del Estado, que recordemos que viene de donde viene. El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, pide dimisiones si se demuestra que hubo sobresueldos en el PP. Por tanto, tiene que comparecer, repito, de manera urgente el señor Rajoy. Que si lo que dice el medio de comunicación es verdad, el señor Rajoy debería de dimitir. Oriol Junqueras cree que estas evidencias deberían conducir a un adelanto electoral.